El objetivo principal de esta campaña es animar a las mujeres trabajadoras a presentarse en las candidaturas de comisiones obreras. Entiendo yo que por dos razones principalmente, como es para que sean las protagonistas en la lucha contra la discriminación que por desgracia sigue existiendo en las empresas y para que participen activamente en la negociación de sus condiciones de trabajo y en materia de igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque necesitamos combatir la discriminación, necesitamos avanzar en las mejoras de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y necesitamos reforzar la sensibilización y las propuestas de igualdad en el puesto de trabajo. La campaña que presentamos, Faltas tú, quiere que seamos protagonistas de nuestras reivindicaciones porque entramos en un mercado laboral con una vida laboral en la que no es igual, hay diferencias. No lo decimos nosotras, lo dicen los datos. Los datos son que la tasa de parados en este momento son de 31.443 un total, sin embargo 17.114 son mujeres. La situación de la que parte las mujeres en el mercado de trabajo es muy distinta de la que actualmente tienen los hombres. Creo que es fundamental que los sindicatos que llevamos reivindicando tanto tiempo la participación de las mujeres de manera equilibrada en todos los ámbitos de poder, en el ámbito laboral, en el ámbito social o en el ámbito político, desarrollemos este tipo de campañas. Tendremos que seguir reivindicando estabilidad en el empleo, formación permanente, promoción, modelos nuevos de trabajo que permitan compatibilizar la vida personal con la vida laboral y, por supuesto, acabar con esa brecha salarial. No puede haber una diferencia de 5.000 euros entre hombres y mujeres percibiendo salarios por trabajos de igual valor. Que nos están negociando, que las otras partes no quieren hablar de esto todavía.